Hola, me llamo José María Visconti, soy el director del Máster en Digital Business en ESIC Business and Marketing School. Este programa va dirigido fundamentalmente a las personas que tienen inquietud emprendedora, aquellas que están viviendo procesos de transformación digital en organizaciones o simplemente a las personas que están viviendo un momento crítico en su vida y buscan una reorientación profesional. El programa está estructurado buscando tres objetivos fundamentales. El primero es tener una visión completa, holística del fenómeno digital y de cómo funciona fundamentalmente el negocio digital a través de ecosistemas. En segundo lugar, convertimos a nuestros estudiantes en agentes de cambio de las distintas organizaciones para las que van a trabajar, ya sean startups o organizaciones mucho más maduras. Y en tercer lugar, buscamos la excelencia en el management, en la gestión de las disciplinas verticales que son fundamentales dentro del negocio digital. Toda esta metodología se centra fundamentalmente en el estudiante. Lo ponemos en el centro y a través, alrededor de él, se desarrollan un montón de actividades, experiencias y vivencias en las cuales el alumno es el protagonista de su propio destino formativo. Los elementos fundamentalmente diferenciadores de este programa es que nacen dentro del ecosistema ESIC. Este departamento busca la exploración de nuevas tendencias, nuevas inquietudes, las best practices que están ocurriendo entre los distintos stakeholders del ecosistema digital y todo ello lo introducimos en el programa para fortalecer el currículum y para que nuestros alumnos salgan preparados en las mejores condiciones. Además, trabajamos muy cerca con el mundo empresarial y en clase desarrollamos casos en vivo donde acuden profesionales que representan a las empresas y trabajan directamente con los alumnos. Si os ha parecido interesante, os animo a que vengáis a ESIC y consigáis más información sobre el programa.